En resolución, la 2532 expedida el 31 de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud cambió. Una regla para los viajeros que lleguen a Colombia desde el exterior. De ahora en adelante deben presentar la prueba PCR que confirma que no tiene COVID-19. La decisión de Minsalud fue tomada debido al payo que a finales de noviembre emitió el juzgado 11 administrativos de oralidad del circuito de Bogotá. Pese a las críticas de gran parte de la comunidad científica al juez Giovanni Humberto Legro, por no haber tenido en cuenta la evidencia, hasta el momento la impugnación no se ha podido resolver. El origen del fallo fue una tutela impuesta por el abogado barranqueño Alberto Elías González Mebaraca. Es la materialización a la protección a los derechos a la vida, a la salud pública, el respeto por la división del poder público y a la decisión de los jueces de la República en su control constitucional. La exigencia de la prueba PCR es ineluctable en este momento con la notificación de la nueva cepa del COVID-19, notificada por parte del Reino Unido. Ahora en el documento de MinSalud se ordena a los viajeros presentar esta prueba con resultado negativo.